Claro que sí, como cada año tenemos la actividad Escribe tu carta Santa y los Reyes Este año ya iniciamos el día de hoy 8 de diciembre, de partir de hoy hasta el 5 de enero Ya tenemos habilitado nuestro abozón, un detalle acá Habilitamos también una mesa para que los niños vengan a escribir su carta Y puedan adquirir el kit El kit consta, este año va a ser de la hoja De la hoja los reyes pueden escribir su carta Que cuesta 10 pesos Lo importante, como siempre, como cada año Es que el remitente ponga su nombre completo Su calle, su número, su colonia y su código postal Y ya el destinatario será Santa Claus o los Reyes Nosotros le haremos de dar la carta Y la estampilla de este año Es este, con motivo de la Navidad Es este, va a tener el valor de 15 pesos 15 Los puede comprar en kit o los pueden comprar unitario O si ya el niño ya trae su carta, nada más puede comprar la estampilla O si no traen carta, pues pueden comprar en kit ¿Cuánto tiempo tardan en llevar estas cartas a, en este caso, Santa Claus? Con los convenios que ya tenemos, ahora, como siempre Correo, Santa Claus, los Reyes Magos La valija se va directamente para el mismo día Antes de Navidad Es decir, es un buzón mágico Si, es un buzón mágico Que le llega a Santa Claus y a los Reyes Magos Al oriente y en el Polo Norte Al día siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!